bienvenidos al show culinario más importante de la región masterchef táchira ha iniciado hoy tenemos 10 participantes y serán 4 los eliminados así que prepárense para la sexta gala porque está por iniciar masterchef táchira llega a nombre de iegb 14 años preparando profesionales en el área gastronómica garzón y precios bajos todos los días freddy bernal cumple corporación tachirense de turismo pronto exclusividad y comida italiana el us resto bar café bar y grill glamping 360 turismo de montaña con glamour rancho bonito especialistas en carne y cerdo a la bala quinto elemento otro nivel de marisquería panadería la gran cosecha pasión por la excelencia edil y sport uniformes y ropa deportiva jm tours los mejores paquetes turísticos a tu alcance faena el primer stick house del táchira bakai restaurant la mejor comida asiática de la ciudad instituto de capacitación agroalimentaria del táchira dental health clínica odontológica cfd cursos preparando profesionales en todas las áreas la gala número 6 ha iniciado la atención aumenta y no hay tiempo para los errores recordemos que la semana pasada eliminábamos a cuatro participantes gracias a dios que se fue jose ramón gracias a dios lady por fin bueno vamos a poder trabajar más tranquilo ahora pocho ya ya que me interrumpes y tienes el micrófono como después de la gala pasada bien gracias a dios me fue muy bien gracias a cleiber también que estuvimos haciendo el plato a dúo también tengo a fernando a tu lado fernando dieron unas declaraciones tuyas te veían como ganador pero te comentaban que no fueras egoísta no el tema del egoísmo es por los utensilios míos personales que son como me son como el trabajo para los derechos de todos los truipos son como ganador lo que se han estado haciendo el entorno a tu lado al a tu lado y es un plato a tu lado a tu lado a tu la para que sigan una flechera luna y se mantendia el clima de tu lado a tu lado que se le ha abril y lo que no pasa con tu lado a tu lado la calle a tu lado la calle a tu lado a tu lado de la que debe dejar que la gente te va a seguir la medida que se le ha abril y se le ha abril y se Gracias. Gracias. Nuestros participantes están acompañados en esta oportunidad. Unos invitados especiales, así que bienvenidos nuestros invitados especiales a la cocina de Masterchef Táchira. Aquí me acompaña el señor Tommy, representante de Bacay, que además les va a explicar el reto del día. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, un orgullo de estar aquí en este gran programa de Masterchef Táchira. O sea, hoy el reto que vamos a hacer va a ser un roll tempura y un roll fresco. Le voy a dejar el roll tempura y el roll fresco a libre decisión, a libre relleno y a libre topping de cada quien. Lo que sí les voy a colocar es que la salsa teriyaki va en el tempura. Se lo voy a poner facilito. La salsa teriyaki en el tempura, la salsa Fuji en el fresco o en el frío. Ok. No se me vayan a equivocar de salsa. No le vayan a poner al tempura Fuji o viceversa. Se lo repito. Roll tempura, ¿con qué va? Y roll fresco. La Fuji es la de color amostazada, amarillita. Es un color bonito. Si queda muy beige, está mal hecha. Ok. Es un amarillo así, bien bonito. Ok. Bueno, ya tengo nervios escuchándolo, nada más. Pero, ¿qué espera o qué tiene ese sushi ideal para el señor Tommy? Bueno, en realidad, el roll debe quedar bien apretado con un arroz consistente. La salsa teriyaki no puede quedar muy dulce. Ok. Porque si no, va a saber como a panela. La salsa Fuji igual. Tiene que ser una mezcla entre la mostaza, la mayonesa y la miel. Equilibrada. Habemos personas que le echamos soya. Depende ya del restaurante o del gusto. Y nada, por lo menos el emplatado también tiene que quedar bien bonito. Les recomiendo que hagan un buen topping, que le quede un poco colorido. Si tienen ajonjolí por ahí o sésamo, le pueden echar también al de Fuji, que le da un tono bonito. Ok. Muchísimas gracias. También tengo aquí al chef José Torreado. Bienvenido a nuestra primera edición de MasterChef. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Les deseo suerte a todos los participantes. Hagan un bonito emplatado que el sushi entra por los ojos, ¿sí? Teniendo un buen emplatado, van a sumar puntos por ahí. Ok. ¿Qué buscas en ese sushi el día de hoy? ¿Qué consejo le puedes dar a nuestros participantes? Si hay un buen armado en el sushi, van a tener una buena presentación. Si tienen un rol mal armado, van a acostar en la presentación, les va a acostar en el emplatado y van a perder puntos por ahí. Ok. Bueno, va a estar fuerte. También presentamos al chef Moisés Alcalá, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y acompañarlos a ustedes. La prueba de hoy es una prueba bastante bonita, bastante divertida. Creo que es algo muy, 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 muy visual. Tienen que ser bien precisos a la hora de armar el rol, darle una buena presentación, algo que sea atractivo, que sea visual. Que, como dijo José, el sushi entra por la vista. Con una buena presencia, ya van ganando. Pero no se pueden descuidar del sabor, no se pueden descuidar de la cocción del arroz, de la misura. Hay muchos factores que son bastante importantes. Entonces, espero un buen resultado de todos los participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes. Pero yo les comentaba que teníamos invitados especiales. Ustedes los vieron ingresar a nuestras cocinas. Y también la cocina llega con mujeres con tacones y elegancia. Olga Rodríguez, bienvenida a Masterchef. Feliz de estar en Masterchef. Gracias. Bueno, y vamos a poner el toque de moda. Ok, me gusta. Sí, el toque de moda de Olga Rodríguez. Bueno, no se lo pierdan. Olga, ¿me he preparado sushi? Sí, sí he preparado sushi. Pocho, vas ganador. No. Sacaste tres puntos hoy. Ah, mira, ¿dónde come Olga sushi? En Bacay. En Bacay. Muchísimas gracias, Olga. Participantes, ¿preparados? No los escucho. ¿Preparados? Ok, el reto inicia ahora. Se nos ha dicho que no estudiemos. Que ninguna carrera da dinero. Dicen que somos la generación de cristal. Pero realmente, ¿quiénes somos? Somos la generación que traerá bienestar y ubicación a nuestro país. Somos una generación llena de retos. Una generación que ha decidido soñar y salir de las sombras. Unos dicen que somos el futuro. Yo digo que somos el presente. Asegura tu futuro laboral con CFD Cursos. Más que no estudiemos para vacunación y hacer la guía de la precio delчасo. Ese es el presente. ¡Gracias! 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 ¡Estarmonados! Y pues somos muchos ¡Estarmonados! Nosotros nos estamos haciendo trampa Nosotros nos estamos haciendo trampa Nosotros nos estamos haciendo trampa Nosotros no estamos haciendo la proteína de bulma Eso no está bien Ya lo que quedó, lo que sobró, lo que sobró Cuarta, vamos a ganar Tenemos que tener más ojos Aquí me tenemos que tener Lo vamos a ver Música aceite mi participante se volvió como loca y hizo esto mal pero ya vamos a hacer la mejor teriyaki que ni en Japón. De todas maneras creo que nos están haciendo Trump y por eso todo nos está saliendo mal. Aquí en Táchira existe algo que se llama maldiojo, que en el resto de Masterchef en el mundo los participantes no tienen que lidiar con eso, pero nosotros aquí en Venezuela sí. Uno de los murados es el señor de Bacay y es súper amigo de Olga Rodríguez. Si Olga Rodríguez se gana es por trampa, porque además ella llegó muy creyente diciendo que ella sabía hacer sushi y esto es una cosa para principiantes. Bueno, es la verdad, es la verdad, yo no estoy de acuerdo de que Olga Rodríguez esté aquí porque ella es amiga de uno de los jurados. Yo me estoy defendiendo como puedo. Ay, no puede ser, te van a ver lo rico que va a quedar. Así que la gente va a quedar un breve. Vamos a ver. Estamos en la sexta gala de las cocinas de Masterchef Táchira 2024. Mira, la atención ha aumentado, no se pueden cometer errores. ¿Cómo te ha ido en esta preparación? Bien, bien. Aquí voy relajada, bueno, confiando pues que todo salga perfecto y que quede bien delicioso. ¿Qué tal tu pareja? Bien, armónico. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, de verdad que sí. Dios es muy grande, de verdad que sí. Bueno, éxitos, que quede riquísimo. Yo estoy con Liz que está ayudando, acompañando. Liz, cuéntame un poco cómo te va en la cocina y cómo te va en la cocina de Masterchef. Bueno, aquí estoy feliz haciendo algo que me gusta, apoyando a Johanna que es una gran cocinera y aportando un poco de los conocimientos que puedo tener de sushi. ¿Habéis preparado sushi? Sí. Sí, sí, sí. Va ganando entonces, Johanna. Bueno, Liz, muchísimas gracias. Éxitos, ¿qué nos van a preparar hoy rápido? Bueno, yo estoy ayudando a hacer a ella lo que es el arroz, la parte de la salsa, la parte del emplatado también nos voy a ayudar. Y ya la estoy apoyando pues en los rellenos y eso, pues ella ya tiene su opción, que se lo puedo explicar mejor, Johanna. Bueno, Liz, éxitos, que salga todo perfecto. Ay, mira, aquí estoy con Gabo Henao en la cocina de Masterchef. Gabo, yo sé que tú no cocinas. ¿Cómo te ha ido en la cocina de Masterchef? Bueno, yo siento que me ha ido súper bien. O sea, intenté picar como quien dice el aguacate, también el salmón. Logramos ahí preparar ya ciertas salsas para los platos, pero sé que lo vamos a lograr. Así es. Bueno, vamos a seguir por acá. ¿Qué tal el compañero que te tocó hoy? Excelente. Sí, excelente. Colabora, ayuda. Es peligroso porque es alérgico al camarón. Yo le digo no, no los toques porque me da miedo. No los mires, no los mires. Bueno, ustedes se preguntarán qué pasa en la cocina de Masterchef. Sigan conmigo porque vamos a seguir viendo a continuación. Bueno, estas son las cocinas de Masterchef. Yo estoy con Jeffrey Arguello, periodista del Estado. Mira, Jeffrey, yo te veo veces por las redes sociales subiendo cositas que preparas en tu casa. ¿Pero cómo te ha ido en la cocina de Masterchef? Mira, muy bien, muy bien. Algo distinto, algo distinto porque yo soy especialista en comida italiana. Entonces, bueno, nos vamos a la comida japonesa y bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Lo que sí es cierto es que soy un buen catador y crítico de la comida japonesa porque, bueno, me encanta, me gusta y sé muy bien diferenciar los sabores. Y mi apadrinada o mi ahijada, por ahora... ¿Cómo es eso, ahijada? Cuénteme, ahijada. Keila, ¿cómo te ha ido? Excelente, excelente. Aquí vamos dándole, quedamos 10. Estamos, mire, digna representante del municipio Jauric, de mi Santo Cristo de la Grita y sé que él nos va a ayudar a llegar a la gran final. Keila, ¿qué estás preparando en este momento? Estoy preparando el topping, ajá, para decorar el sushi, como tal. Bueno, éxitos, que salga todo perfecto y que Keila no sea la eliminada del día de hoy. Continuamos en las cocinas de Masterchef. Mira, aquí ustedes están viendo todo. Yo les voy a dejar a que puedan observar rápidamente, está pasando de todas las cocinas. El tiempo está terminando en este momento y, mira, aquí yo tengo... Gracias. 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 Solucionando huele a gas y creo que esto va a explotar. Me voy yo de las cocinas. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo se llama la salsa? ¿Cómo se llama la salsa? Hice una salsita de mayonesa para ponerle de base. ¿Cómo se llama la salsa? Fuji. Y el otro que es fresco, el otro roll que es fresco, con aguacate, salmón y queso crema, este, wasabi encima, perdón, masago encima, con topping de masago y una una base de salsa agridulce suavecita. ¿Qué pasa? El roll fresco, como te pudiste dar cuenta, ninguno de los jurados los tocó, porque los rellenaste con camarón en crudo. Siempre tenemos que darle una cocción al camarón. No. Eh... Él no se puede consumir así, el camarón en específico. El roll de salmón está rico, está bien presentado. Aquí le presento un sushi tempura Algo bastante sencillo, básico Está relleno de salmón y aguacate Para un aspecto bastante fresco Con una salsa zigzeada, con una salsa Fuji Y a sus costados tiene una tempura de camarones ¿Y el otro rol? No terminé de emplatarlo Lo tengo allí pero no me dio tiempo de emplatarlo Pues en este caso el tema más importante es ese Es el que no estuvo completo lo que es la presentación Hay un rol que todavía hace falta El atractivo no es el punto fuerte del plato Pero en textura el rol que presentaste me parece que está bien Lo llamé el milagro Porque de verdad el primer arroz me quedó duro Y este pues lo trabajé contra el tiempo de verdad Y bueno, por eso lo llamé milagro ¿Por qué tan pequeño? A lo que enrollé pues me quedaron así pequeños Y como estaba contra el tiempo Ok De verdad estaba contra el tiempo Y o sea, quería por lo menos presentar el plato Ingrid, el rol tempura te quedó muy rico La tajada con ese ajonjolí blanco y la salsita Te felicito por ese rol ¿Lo llevaríamos a Bacay? El sabor sí Sí, el sabor está bueno para Bacay El tamaño sí El tamaño sí no son como los de Bacay Porque los de Bacay son sustanciosos Sí, el tamaño me quedó un chiquito Pero era el tiempo El emplatado Te falta un poquito más mejorarlo Pero bien El tiempo Trajiste los dos roles Y la defensa Con eso del milagro pues Se le hizo el milagro Puede ser que se le haga el milagro Vamos a ver qué dice el nazareno bendito Aquí le presento unos roles tempurizados Con salmón Salmón, camarones Y aguacate Y tengo los roles frescos Que son de aguacate Con pescado frito Sí, tempurizado Y aguacate Ok Dos puntos a corregir Es el tamaño de los dos roles Uno es mucho más grande que el otro en la presentación Y uno está mucho mejor presentado que el otro En el fresco Fuera ha sido más vistoso Un poquito más de relleno El aguacate que es verde Que se fuera visto más En el tempurizado Faltó mucho la presentación Y el armado Primeramente pues no Con respecto a Sushi Pues no es mi fuerte Ok Este, incluso para comerlo Creo que cinco veces en mi vida Más nada Y este, pues quise hacer lo mejor posible Dar todo lo de mí Y bueno Eso es lo que, lo que presento ¿Cómo fue la preparación? Pues fue un poco fuerte Porque el primer arroz había quedado bastante dorito Como compartimos pues Las cocinas Entonces Y pues se volvió a hacer Volvió a hacer Para poder rectificar un poco la textura ¿Habías comido o has comido cinco veces Sushi? ¿Pero lo habías preparado? Dos Dos veces Incluso lo había hecho en mi casa Pero con emboplás No tenía esterilla Y usaba el emboplás Para ayudarme Pero muy sencillo Realmente era muy básico Como tú lo estás diciendo Es un rol bastante sencillo Y yo creo que la nota puede ser sencilla Acá les presento dos roles Uno tempurizado Y uno fresco El fresco está relleno de aguacate Salmón Salmón Sí O sea lo que había de salmón No mentira Este no lleva salmón El salmón es acá Lleva Camarón Empanizado Y pescado empanizado Aquí lleva El salmón Pescado rebozado Aguacate Y queso crema Ambos llevan queso crema De los que he visto pasar hasta ahorita Es el que ha estado mejor enrolado Ah José Este La presentación pues Hiciste lo mejor que pudiste Obviamente El crispy se ve bien Del tempurizado ¿Habías hecho antes sushi? No ¿A dónde? En la casa Ok 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 Bueno Estoy buscando un suchero en Bacay Cualquier cosa Les presento Este Unos roles Frescos Y otros temporizados El rol temporizado Lo rellené Con Sarami Surin Bueno Con palitos de cangrejo Aguacate Y crema de leche Este El Ah es el fresco Y este Lo rellené Con pescado Este Crema de leche Y aguacate Y igual le hice dos salsas Espero que Keila Conocemos a Jeffrey Arguello Por tener el temperamento Bastante fuerte ¿Cómo te fue? Excelente ¿Te fue bien? Sí me fue bien Gracias a Dios ¿Quién llevó el control de la cocina? Los dos Los dos Sí, sí, sí Ok No, pero buena ayudante Buena ayudante De verdad que sí Gracias ¿Lo volverías a traer a las cocinas Masterchef? Sí, por supuesto Ok Vamos a escuchar en esta oportunidad Al chef José Que nos va a dar La apreciación De tu presentación En la sexta gala El rol Le faltó Mejor armado Están pequeños los bocados Y el mango Hay algo que está ácido La misura No, en este ¿Qué tiene este error? Tiene una misura Que dice Con palitos de cangrejo Cebolla Mayonesa Mostaza Es la cebolla Es la cebolla Que está ácido Y de verdad A mi punto de vista La cebolla No pegó en el rol No tiene nada que ver ahí Quiero presentarle mis Tres presentaciones de Sushi Quise arriesgarme un poco Acá En cuanto a la presentación Sinceramente Era porque el tempura Sin tempurizar Se veía muy bonito Ya de por sí Así solo Y quise presentarlo De la misma manera El tempura Tiene por relleno Pescado blanco Tempurizado Con aguacate Quesocrema Para darle un poco Más de Untuosidad Al rol Por otro lado El fresco Está relleno De salmón No le hice Mucho énfasis A meterle Muchas cosas O a ponerle Demasiados toppings Porque El ingrediente Clave del Sushi Es el arroz Quise hacerle énfasis Más al arroz Preparar una misura Potenciada Agregándole No solamente Su vinagre Su azúcar Sino también Un poco de Ondashi Para darle ese sabor Un poco tradicional Que Como la historia Lo dice Pues El arroz Para sushi Nace Porque Fue una técnica De preservación Para pescados Y pues El arroz A medida del tiempo Le iba agarrando Esos ácidos Ácidos Del pescado Ya cual Meses después Él quedaba Con ese sabor A vinagrado Y sabor a pescado De allí El por qué Yo hice la misura De este tipo Fernando En este momento Pues Como dice Tommy A veces menos es más A lo mejor el plato Se nota sobrecargado Y no tanto en los platos Sino a lo mejor los roles La pieza Es bastante Grande Digamos que la proporción De cantidad No es apta Para un bocado Que es como debe ser el sushi Pero Te felicito en este caso Por la presentación Me gusta Que te arriesgaste un poquito Con el emplatado Pero Hay otra cosa Que es muy importante Que es la textura Del arroz Para mí la textura Del arroz Está un poco pasada Tampoco No se siente bien el grano Quiero hablar un poquito Sobre este plato Sinceramente Pues El tiempo normal Que supa Emplatarlo como quería Pero Hice lo que puede Con el tiempo que me dieron Este Sinceramente Yo Esto me recuerda A mi mamá Mi mamá Fanática del sushi Casualmente del sushi De Akkad Cuando yo le comenté A mi mamá Que las personas De Akkad Van a venir Pues ella se emocionó Porque ella es fanática Fanática de allá Y Es un plato Que me recuerda a ella O sea A ella de verdad Le encanta mucho eso Y pues bueno Se lo dedico a ella La defensa Estuvo buena El tiempo El emplatado El Fernando Porque Exageró un poquito La presentación Y tú Porque la dejaste Como un poquito Como ahí ¿no? Sí, ayúdame ahí José Sencilla Sí, como que Un poquito Más de imaginación Pero bueno Estamos en las cocinas De Masterchef Táchira En su primera edición El reto no fue Nada fácil Para los participantes Pero nosotros Tenemos que agradecer Por supuesto A la cadena De supermercados Más importantes Del estado Táchira Garzón Supermercados Precios más bajos Todos los días También agradecemos A Bacay El restaurante Que nos acompañó Esta noche Para dar la evaluación Y por supuesto A cada uno De los chefs Que nos acompañaron Para la evaluación Ya vamos a tener Quienes serán Los cuatro eliminados De la gala Número 6 ¿Cómo llegar a quinto elemento Restaurante Avanzamos por la séptima venida Pasando track Y giramos a la derecha Seguimos avanzando Hasta pasar la plaza Garbiras Hasta llegar Hasta la plaza San Carlos O mejor conocida Como la plaza Las palomas Seguido Encontraremos El restaurante Quinto elemento Con el mejor ambiente Y tranquilidad Desde el primer momento En que llegas Ofrecemos servicios Y productos de excelencia Deléitate con nuestros Deliciosos platos Como cazuelas Azopados de mariscos Camarones Marea alta Ceviches mixtos Y muchos más Ven y visita El restaurante Quinto elemento Ya el jurado tomó su decisión Y tenemos Quienes son Los cuatro eliminados En la sexta gala Muchachos Al inicio Les comentábamos Que no se pueden Cometer errores En la sexta gala Hoy El reto Estaba difícil Pero muchos Faltaron en el emplatado E incluso En cosas sencillas Que no tenían Nada que ver Con el sushi Parte de eso Es porque ustedes Hoy Le dirán adiós A la competencia Cuatro participantes Se van Gracias por supuesto A todos los que nos siguen En las redes sociales Arroba Masterchef Tachira Allí puede ver Cada uno de los detalles Y quienes Clasificarán A la semifinal El primer eliminado De la noche O la primera eliminada De la noche Es Johanna Le dices adiós A la primera edición De Masterchef Johanna El tiempo No te dio Nosotros Tenemos seis galas Repitiendo Cuando digamos Manos arriba No puedes Emplatar Nada más Sí Correcto Te despides De Masterchef Bueno para mí fue De verdad Estoy muy agradecida Con la producción De Masterchef Muy agradecida Con el señor Douglason De verdad Infinitamente Con toda la producción Y por supuesto Con Dios Que permitió Que estuviese acá Quise demostrar Un poco De la pasión Que tengo Por la cocina Un sueño Hecho realidad Para mí Desde hace Muchos años Desde el comienzo De Masterchef Internacional Pues Siempre soñaba Con estar Y participar En un reality De estos Bueno Me siento ganadora Lamentablemente Pues sí Pensé En el momento De que llegara La preparación Del sushi No es mi fuerte Es mi débil Siempre lo he dicho Es mi fuerte Para comerlo Pero no para hacerlo Este Sí esperé El 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 momento De marisquería Como tal Pero no así De este De este tipo De preparación Pero bueno No me siento Perdedora Al contrario Me siento ganadora De solamente Estar acá Poder utilizar Este delantar Durante Toda esta temporada De verdad Nuevamente Gracias Y bueno Joana ¿A quién das Por ganador De la primera edición? Yo creo que todos Somos ganadores Desde el momento No sabría Para mí Todos son ganadores Somos ganadores Joana Tengo que pedirte Tu delantar Gracias Y espero que Masterchef Te haya dejado Con una linda Imagen Y además de eso Con un lindo aprendizaje Chicos Joana se va Porque no cumplió Con el tiempo Del emplatado Vuelvo y repito Ese tipo de errores Que ustedes ya lo saben En la gala Número 6 Les están pasando Factura Por encima De los platos Que están presentando Así que presten Más atención A todo lo que están haciendo Quienes clasifiquen A la siguiente ronda El siguiente eliminado En la sexta gala De Masterchef Es Gracias a Garzón Supermercados La mejor empresa De supermercados De todo el estado Táchira Keila Eres tú Le dices Adiós A la primera edición De Masterchef Keila No te lo esperabas ¿Qué te deja Masterchef En su primera edición? Mucha enseñanza Siempre lo dije Que venía aquí A disfrutar A ser amigos Y de verdad Felicitaciones a todos Porque todos somos ganadores Éxito muchachos Keila El sushi tampoco Era tu fuerte ¿Lo practicaste? Sí Sí, sí Sí lo practiqué Esta mañana Pero no es suficiente No tengo la experiencia No tengo la experiencia Y de verdad que habían Chefs muy bien preparados Y no era mi fuerte ¿Sabes qué fue lo que te hizo retirar de la competencia? No La cebolla Ah, la cebolla La cebolla La cebolla lamentablemente Keila Tengo que pedirte el delantal No queremos despedir a ninguno Porque yo creo que esta edición Más que compartirla con todos ustedes Tras cámaras Nos hemos convertido en una familia Keila, muchísimas gracias Voy a extrañar que me guardes tus platos Y te despido con este aplauso De la primera edición de MasterChef Hasta nuestro productor está llorando Yo les digo que tuve que aguantar las lágrimas Porque sí Me coloco bastante sentimental Con esa gente linda Que está formando parte de la primera edición Chicos Quedan dos personas más Que le van a decir adiós esta noche A MasterChef Ser una mujer Ser un caballero La próxima persona Que le dice adiós A MasterChef Es Adriana Adriana Llegó tu final En la primera edición de MasterChef ¿Qué te llevas? ¿Qué te dejó? ¿Qué enseñanza MasterChef? Experiencia Y de verdad que Siempre quise Participar en un reality de gastronomía Aunque soy chef pastelero La comida salada es Mi pasión Y bueno, sé Cuál fue mi error ¿Cuál fue tu error? La proteína cruda La proteína cruda El camarón crudo Sí De verdad que se me nubló el pensamiento Pero gracias De verdad Gracias ¿A quién das por ganador? Bueno ¿Quién tiene tu voto de confianza? Fernando Sí Es un muchacho con Con buena actitud Y puede ser un granador Bastante especial Adriana Tengo que pedirte el delantal Fernando Dos de dos Qué bueno Vaya responsabilidad que tienes ahí Siempre te lo colocabas ¿Es algo especial? Bueno Me gustan mucho Las flores con Con las calaveras Y Tiene ese sentimiento Un imán de suerte Sí Ok Adriana Muchas gracias Gracias por formar parte De la primera edición Hoy queremos agradecerle A todos nuestros patrocinantes Especialmente Abacay Sushi Restaurant Gracias por formar parte De esta edición Y por creer en nosotros También a la cadena De supermercados más importantes De todo el estado Táchira Garzón Porque precios más bajos Todos los días A través de las redes sociales También puede interactuar Con nosotros Arroba Masterchef Táchira La próxima persona Que le dice adiós Fernando No eres tú Tienes dos votos De confianza Y una responsabilidad Muy fuerte En la primera edición Corazón tranquilo Irene, ¿cómo estás? ¿Calmada? ¿No? Respira profundo Porque la próxima persona Que se va No eres tú Es Cleiber 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 Le dices adiós A nuestra primera edición Todavía no te lo he pedido Habla conmigo un rato Cleiber ¿Qué te deja Masterchef? Pues siento Una linda experiencia De verdad Mi idea es una linda experiencia Y pues me siento orgulloso De ser el menor del grupo De ser el menor del grupo Y haber llegado Entre los 10 finalistas ¿Qué crees que pasó El día de hoy? Pues siento que fueron Muchos errores técnicos Quizás Cosas que Pues no me alcanzó la mano Y Pero me siento orgulloso Me siento orgulloso Y feliz de donde llegué Y al que alcancé Cleiber Me dio una gran experiencia Y mucho aprendizaje ¿Tú no terminaste en el tiempo? No Cuando yo dije manos arriba No Hubieron detalles Que bueno Se me escapan de las manos Que son cositas Que bueno Producción no tenía la mano Pero no le he hecho La culpa es mi responsabilidad Así que bueno ¿Tenías el plato listo Emplatado Cuando yo dije manos arriba O no? No, lo tenía sobre el mesón Lo hiciste después Por eso te vas de Masterchef El tiempo Es muy importante Y la producción Está atenta En absolutamente todo Cuando yo digo Manos arriba Y suena la campana No pueden tocar el plato La persona que lo hace Se irá como Cleiber Me entregas el delantal Por favor Te despido Con un fuerte aplauso Chicos Pueden respirar Les doy un aplauso Porque ustedes están En la semifinal De la primera edición De Master Zero Todo el éxito del mundo Para quienes se tienen que ir hoy Y para los que se tienen que quedar Recuerden que Esto apenas inicia Y para ustedes Atentos De todo lo que sucedió El día de hoy Que no tenía nada que ver Con sus platos principales El emplatado y el tiempo También se están evaluando En nuestra primera edición Y a ustedes A que no se pierdan La siguiente gala La gala semifinal Porque esto es MasterChef Tachira En su primera edición MasterChef Tachira Llega a nombre de IEGB 14 años preparando profesionales En el área gastronómica Garzón Precios bajos Todos los días Freddy Bernal Cumple Corporación Tachirense de Turismo Pronto Exclusividad y comida italiana Elus Resto Bar Café Bar y Grill Glamping 360 Turismo de montaña Con glamour Rancho Bonito Especialistas en carne y cerdo Alabada Quinto elemento Otro nivel de marisquería Panadería La Gran Cosecha Pasión por la excelencia Eidili Sport Uniformes y ropa deportiva JM Tours Los mejores paquetes turísticos A tu alcance Faena El primer stick house del Tachira Bakai Restaurant La mejor comida asiática de la ciudad Instituto de capacitación agroalimentaria Del Tachira Dental Health Clínica Odontológica CFD Cursos Preparando profesionales en todas las áreas Dentro of Scotia De la tecnología Dental Tachira autom然